Cuando me despierto Pienso en ti Como yo quisiera Estar cerca de ti En todo momento Compartir Jugar y hacer tareas Volar por las estrellas Pero junto a ti Como quisiera Volar Y volar Hasta tu casa Comer un chocolate Chatear por largo rato Pero siempre junto a ti Como quisiera Volar Y volar Hasta tu casa Comer un chocolate Chatear por largo rato Pero siempre junto a ti Digo ver la tele Y la internet Chatear por largo rato Comer un chocolate Pero siempre junto a ti Como quisiera Volar Y volar Hasta tu casa Comer un chocolate Comer un chocolate Chatear por largo rato Composición Daniela Gómez Abogal Un beso mi nieta Te amo Tu abuelo El chico Lo que te amo ¿Qué te amo? No te amo 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 Gracias por ver el video